Muy buenas linkeros y linkeras y bienvenidos a la primera mentoría que os prometí en el último vídeo de la serie de dropshipping 2020 en el que iba a ofrecer mentorías gratuitas para la gente que está empezando en el dropshipping o para la gente que ya tenga tiempo, o sea que ya lleve tiempo con su página web pero no la consiga arrancar o simplemente un proyecto que abandonó y lo quiere recuperar y demás o alguna duda de Facebook Ads de cómo enfocar las campañas o cómo encontrar un winner y demás y nos encontramos aquí con la primera persona que se ha interesado por estas mentorías y vamos a proceder ya como estáis viendo en Skype hacia la llamada estamos hablando con Cristian que es un suscriptor, un compañero de Argentina con el cual vamos a hacer la primera mentoría, he tenido la idea de grabarla en directo para que veáis cómo funciona y apenas hemos hablado entre nosotros y simplemente pues para saber cómo, qué es lo que necesita Cristian que está buscando y cómo lo vamos a intentar ayudar a través de estas mentorías ya sabéis que si queréis alguna charla conmigo de una media hora o cosa así o incluso un poco menos o incluso un poco más, tampoco no pasa nada pues ya os dejé lo que sé, la explicación y las instrucciones en el vídeo anterior de la serie del dropshipping que es simplemente que me agregáis a mi Skype, que es Antonio LinkedIn y a partir de ahí me hacéis más o menos una preguntilla de lo que queréis que os ayude y juntos pues vamos hablando sobre todo eso, ¿vale? Pues nada, nos vamos con Cristian y empezamos la primera mentoría Hola Ahora sí me escucha Yo sí, ¿vos me escuchás? Sí, ahora sí, tío Estoy desde un teléfono ahora Sí, se escucha algo diferente como antes pero bueno, sí, más o menos te escucho bien, sí El tema era que quería por ahí compartirte algo de la computadora pero parece que no quiere, no sé por qué Hostia, por la primera vez que hemos llamado sí, se te escuchaba perfectamente No toqué nada, yo te juro Lo típico de informática, que falla cuando menos te lo esperas Bueno Bueno Cristian, cuéntame, ya que te he presentado lo que ves en el canal en la presentación de que eres el primero que ha optado por esta mentoría pues simplemente para conocerte, ¿qué tipo de experiencia tenés tú en el comercio online? Si te he dedicado al dropshipping de hace mucho ¿En qué situación te encuentras ahora? Si tenés una tienda activa o la tenés un poco parada Cuéntame un poco Bueno, te cuento Yo comencé con el tema del dropshipping más o menos Con suerte dispar, digamos Más mala que buena ¿Cuánto tiempo hace que se te ha contado? Un año, hace un año más o menos Que estoy con esto, sí Ahora no tengo ninguna tienda activa Dejé porque fueron más los golpes que me pegué que otra cosa Y nada, en realidad tuve una tienda con la que logramos algunas ventas Pero no pude Ya como que era un producto que estaba agotado Y yo lo agarré en la parte final, digamos Que era el famoso depilador No sé si te acordás Un depilador para las mujeres Portátil Creo que sí, creo que sí Vamos, sí, sí Ahora se han puesto otra vez de moda Porque el producto de belleza se empezó tan de moda Ese nicho de mercado Sobre todo para la mujer Pero sí, sí Más o menos puede ser que sepa cuál es Vamos Este... Bueno, en ese momento No sé si se ve que la calidad era mala Que se yo Y bueno, ya como que empezó a decaer Y bueno, hice algunas ventas Pero no pude escalarlo, digamos Digamos que en sí Lo que es Shopify No tengo ningún problema O sea, puedo armar una tienda Que yo creo que es una tienda Profesional La podemos armar rápidamente No tengo mayores problemas con eso Tampoco tengo problemas con manejar lo que es Facebook Para hacer los anuncios La plataforma Sin problemas El tema, como yo te había comentado Anteriormente por privado Era que Básicamente Por ahí Pienso que lo que me cuesta Es encontrar un producto ganador Y después Llevarlo a la publicidad Y lograr ventas con ese producto Lo que tenías ¿Era una one product? ¿Una tienda solamente para ese producto? ¿O era un general? ¿O un nicho de mercado? No, ese era una one product Sí Ese era una one product Después hice otro tipo Pero no conseguí ventas Con las otras no conseguí ventas Digamos que fui Perfeccionándome Para poder armar una tienda A la vista buena ¿Sí? Profesional Claro Bueno, las primeras fueron mal A las segundas fueron mejorando Y después A partir de eso Ya conseguimos Rapidez para armarla Y dejarla bien profesional Pero bueno El tema del producto Y las ventas Es donde quedamos estancados Claro ¿Y ahora ya la tenés parada Como quien dice ¿O la tenés fuera todavía A la página web Como para que sí Se puede comprar No No, no, no Está parada Está parada Está fuera de línea ¿Y las campañas de Facebook Cómo las tomaste? O sea, ¿cómo empezaste Con la campaña de Facebook? ¿La tuviste mucho tiempo activa? ¿O fue un mes? ¿Dos o tres semanas? No Fueron unas semanas Unas semanas fueron Este Y bueno Busqué por todos los métodos ¿No? Digamos Hice Interacción Después también Intenté con campañas De conversiones Claro Intenté vender En Estados Unidos Y en los cinco En los cinco grandes Digamos Pero donde conseguí ventas Finalmente fue Con este producto Que te decía En España En España Así que se me hizo más fácil Para mí digamos Crear la tienda En español ¿No? Porque Sí Por el tema del idioma Y pero Tuviste que conseguir Algún proveedor Llegaste a vender mucho Como para conseguir un proveedor ¿O tú simplemente Comprabas en el Express Y enviabas por ti mismo? No, no Compraba en Aliexpress E individual Una venta O una Una compra Dos ventas Dos compras Sí, sí, sí ¿No tuviste problema En un futuro De devoluciones De reembolso? ¿Se quejó alguien? No, no No, no, no Vale O sea que era un producto Más o menos Que funcionaba bien Que no tenía ningún problema Ni nada Entonces No, a mí no Pero vi que Después empecé a notar Que había otras publicaciones Que también lo promocionaban Y que Como que había un par de quejas Y digamos que ahí Decidimos no seguir Claro Yo tenía poca experiencia Digamos Y no quería Este Tomar más riesgo Así que nada Vale, vale Paramos Sí, sí, claro Y el objetivo Ahora que tenés Cristian Que retomar esa misma tienda O ese dominio O volver a montar Algo nuevo Desde el principio No, me gustaría Me gustaría montar Algo nuevo Desde el principio Y bueno Ver a ver Si puedo encontrar El tema es que Ya te digo No encuentro El camino de la venta Digamos Que supongo que Es lo más difícil ¿No? Obviamente Sí, claro Pero Este Me gustaría que Alguien me guíe Y me diga Por acá Es por acá Y ver yo Después de ahí Ya tomar Obviamente Mis propias decisiones Hoy siempre me va a faltar Este Porque no solamente Es iniciar y vender Después hay que Seguir con la siguiente La siguiente fase La siguiente etapa Retargeting Insistir Y bueno Y otras Pero digamos No logré quebrar La primera etapa Que sería vender Digamos O sea ser consistente Tener ventas diarias Todo En el tiempo Sí, sí Hombre Yo incluso O sea Se puedo decir Que tú ya vas Tú ya vas más tiempo Que yo Porque yo con mi tienda Empecé En febrero Como lo he dicho Más de un vídeo Y claro Lo que pasa es que yo Formando me llevo Desde noviembre Del año pasado Prácticamente Siete o ocho meses Metido en este mundillo Pero con mi tienda Desde el 28 de febrero Que fue mi primer día Y en los primeros días Tuve ventas Como ya he hecho En más de un vídeo Con los resultados Y ahora me encuentro Ya en una época En que Después de encontrar Un winner El mes pasado Que me ha traído Más problemas Que beneficios Que alegría Lo vi Lo vi Pues ya te digo O sea Facebook me baneó El mes pasado El 10 de mayo Prácticamente Hace menos de un mes Y todavía no han llegado Los productos Tú sabes Están llegando Más o menos Pero vamos Es un producto delicado Y la verdad Que voy a tener reembolso Lo más seguro Y hay mucha gente Que se está quejando demasiado Pero bueno Eso no lo da menos Lo de menos Es que eso Que ahora estoy en un punto En que la tienda Claro Está enfocada En un nicho de mercado Estoy enfocada Ahora mismo En ese nicho de mercado Y si va bien Pues solamente Dedicarme a ese nicho Y ya está Lo suyo Es empezar con una tienda general A mi parecer Una tienda general Yo ya te digo Vendía bolsos Vendía relojes Vendía cosas para la cocina Vendía Lo categoricé Por colecciones Por categoría Sí Pero claro Luego ya Cuando ves que algo funciona Al final Te gusta más Que te centres En un producto nada más O al menos En un nicho de mercado Ya sea belleza Ya sea producto de cocina Ya sea cosas de verano De ropa De moda Lo que sea Al final lo que mejor funciona Es enfocarte a un nicho Si mejor funciona Empezar con una tienda general Porque claro Si no sabes que vender Ni a que nicho dedicarte Pues simplemente Lanzar una tienda general Con un poquito de categoría En cada producto Un producto en cada categoría Dos o tres Empezar a testar en Facebook Y cuando veas que funcione uno Dedicarte a eso Si es que es un poco Un poco coñazo Tendré que Yo es que ya verdad Es que es un poco coñazo De hacer una página web entera Como yo hice Durante dos meses Y que luego a lo mejor A la semana O a las dos semanas De lo que has promocionado Solamente Claro De lo que has promocionado De Facebook Solamente te haya funcionado Una cosilla O dos Entonces dices tú Hostia pues mira Esto ha funcionado Y cambiar la página web entera Ahora Yo llegué a hacerlo Y fue una locura Pero claro Al final es que No me arrepiento para nada Absolutamente No voy a cambiar Mi página web de nicho Pero si es verdad Que sigo probando cosas Que no tienen nada que ver Con mi nicho Que de hecho Gracias a eso Encontré el winner Pero yo a mi parecer Ya te digo Empezar con una tienda general O si te la quieres jugar directamente Empezar con un nicho Empezar con un nicho Ahora estamos en época de verano Al menos en España Y aquí se está llevando Demasiado El tema de las toallas De las colchonetas Para la piscina El deporte en casa Se está llevando muchísimo Pero vamos Hay productos que se han agotado Incluso en Amazon Que es el rey del e-commerce Y ya sea productos De mancuernas De lo que es Las pesas del gimnasio Las bandas estas Elásticas famosas Que habrás visto el anuncio Que eso se ha vendido Muchísimo Y yo creo que llegaba Yo creo que hice también Un anuncio Sobre las bandas elásticas O una tabla Para hacer flexiones Y creo que vendí 4 o 5 tablas De hacer flexiones Y las bandas elásticas De gimnasia Lo recomendaba Como upsell De venta Pero vamos Ya te digo Ahora mismo En el momento En que nos encontramos Claro Si es bueno Que ya sabes Más o menos La experiencia que tienes Lo que puede funcionar o no Ya es dedicarte A un nicho en concreto Ya sea deporte en casa Ya sea cocina Ya sea moda de verano Que te la juegas un poco Cuando se acabe el verano Que no vender nada Pero yo te digo Si puedes enfocarla A un nicho de mercado En concreto Sabiendo la situación En la que nos encontramos Que venimos de una pandemia Mundial desgraciadamente Y ahora están las cosas Un poco para ella Y claro Pero es eso Yo al menos Empecé con una general Me funcionó más o menos bien Vi lo que funcionaba La adapté a ese nicho Y ya en ese nicho No me muevo Porque yo creo Que al final Lo que mejor funciona Yo prefiero tener Un nicho de mercado Que la gente te conozca Y lo bueno De ese nicho de mercado Es que solamente Te puedes depender De un proveedor en Aliexpress Es decir Que siempre en Aliexpress Los productos Se los compres A un mismo vendedor A un mismo distribuidor Y claro Eso es lo mejor Porque así Ya le conoces mejor a él Te cambia los métodos de envío A lo mejor Te ofrecen un envío nuevo Le puedes enviar Unas tarjetas de visita De estas Para que lo metan Tus pedidos Lo vayas brandeando Ya vayas creando tu marca Sí, sí, sí Entiendo A mí al menos Eso es lo mejor De hecho yo En el punto en el que me encuentro ahora Es ese Yo ahora mismo Mi nicho de mercado Solamente depende De una tienda de Aliexpress Yo a mi chino Como quien dice Le pido todos los pedidos Hace poco Me ha cambiado el envío Y hemos empezado Con Aliexpress Standard Shipping Es verdad que funciona bien Ha fallado algunas veces Algunos productos de marzo Todavía no han llegado Pero no hay ningún problema Nuevamente los reembolso O le enviamos uno nuevo No hay ningún problema Pero ahora mismo Estoy trabajando con SFSpress No sé si conoces El método de envío SFS Pues esa empresa La estamos testeando Ahora mismo Desde hace dos días O cuatro días Hemos empezado a enviar Pedidos con SFSpress Y estamos esperando A ver cuánto tarda Si vemos que tarda 10 días o 14 A partir de ahora Ya pues Todos los pedidos Que les compre A mi proveedor Le pongo el envío De SFSpress Que son dos eurillos En verdad son dos euros Un poco más caro Que el Aliexpress Standard Shipping Que es gratis Pero bueno Que si me tengo que gastar Dos euros Para que los pedidos Lleguen antes Oye yo por mi Encantado Si sin duda Sin duda Porque Que los clientes Estén contentos Exacto Dime Si 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 Te entiendo No no te digo que si Que cuanto más rápido Porque Es la Es digamos Que va a ser Tu carta de presentación Claro Y más que nada Por el tema de eso De que aparte Del beneficio Del envío Que para mi Es lo más importante Es el tema De brandear Tu web Tu marca De que ya puedas Crear un diseño De tarjeta de visita De tarjeta de negocio Que se lo Yo a mi Al menos a mi proveedor Se la envié Lo que es la imagen Me cobró Lo que es 250 tarjetas de visita Me cobró Creo que fueron 10 o 12 euros Se lo pagué Por Paypal Y a partir de ahora En cada pedido Que le llega a mí Lo prepara Y mete una tarjetita De visita Y claro Cada cliente que llega Pues ve la tarjeta De visita Que si la página web A que nos dedicamos El típico eslogan Y el símbolo Y lo que es el correo electrónico Y hombre Por lo menos Lo has adornado un poquito Porque ya que vienen de China Joder Ya que vienen de China Por lo menos disimula un poco Y pero bueno Aún así ya te digo Yo creo que es lo mejor Al final Yo prefiero una tienda Brandeada con su marca Que poco a poco Con el tiempo Te vayas diferenciando De los demás No O sea a mí Al menos yo veo Más rentable eso Y que tiene más futuro Frente a una tienda De yo qué sé De un producto nada más Y que se venda mucho Y que facturas 40.000 euros en un mes Y luego se te acabe el producto Y ya Claro Se te acabó la tienda Y tienes que pasar a otra Yo qué sé yo al menos Sí, sí Armar todo de cero otra vez Sí Claro Se perdió la información Del pixel Se perdió todo Y luego la cartera De clientes que tengas Es que eso ya depende de mucho Yo al menos En consistencia Para un futuro De si te quieres ganar la vida Con esto Una tienda brandeada Una tienda de marca Y luego Joder Si te va muy bien Es abrir una tienda En tu barrio En tu domicilio Una tienda en tu En tu calle O en cualquier ciudad Que tú tengas más o menos Cercano En tu propia ciudad Abras una tienda de eso Y tienda física Y ya te digo Puedes vender lo mismo Por tienda online Que tienda física Ya conocen tu marca La gente va a visitarte Y es lo mejor Yo prefiero eso Antes que una tienda Que la montes en un mes De un producto Que tengas suerte Y facturas 300.000 euros Y luego ya Se te acaba el producto Oye Que no está mal Que vas a ganar Mucho más dinero De esa forma Que con la tienda De brandeada De marca Pero en un futuro Durante Claro A largo de tiempo En consistencia Como tú dices A largo de tiempo Para mí La tienda brandeada La tienda de marca Claro Es verdad Que mucha gente Tiene suerte Que monta una tienda De un producto Vende 20.000 30.000 euros La desmonta Porque ya el producto Se ha muerto Ese beneficio Lo vuelve a invertir En otra tienda Y así van poco a poco Poco a poco Lo que pasa es que eso A mí me quemaría mucho la cabeza Con tantas cuentas de correo Para Shopify Crear una tienda Y una y otra vez Una y otra vez Pero claro No entiendo ¿Con qué pasarela de pago Se estás trabajando ahí? Yo ahora mismo Siempre con Shopify Payments La propia de Shopify No Stripe Si no Shopify Payments Y Paypal Paypal tengo Pero Paypal Lo tuve que llegar a quitar En mitad de marzo Tuve que quitarlo Porque me estaban reteniendo Ya los pagos Porque era una cuenta nueva De Paypal La que yo tenía como persona Pero la pasé a nivel de empresa Y me retuvieron los pagos Durante 21 días Y me di cuenta Que estaba vendiendo Y que la mayoría de las ventas Eran dinero de Paypal Y que no podía utilizar ese dinero Hasta que no me lo Me lo devolvieran Y claro Yo tuve que quitar Paypal Durante una semana Porque es que me estaba hundiendo O sea no tenía dinero No podía contar con los beneficios Eso fue una locura Enorme Y vamos Y aún así ya cuando pasaron 21 días A último de marzo Lo volví a poner Y sin ningún problema Hasta ahora Que por ejemplo Para el tema del winner De principios de marzo También me retuvo Algunos pagos Paypal Pero vamos Ha sido finales de mayo Y ya tengo el dinero disponible No hay ningún problema Ya está digamos Normal Sí, sí Ahora no tengo nada Absolutamente retenido No sé qué política sigue Paypal Porque si es verdad Que a mí me han retenido Pagos de 80 euros Que es un pequeño pago No es 80 euros de nada Y luego pedidos grandes De 400 euros Paypal no me la ha retenido Al mismo momento He tenido 400 euros Disponibles No sé qué política siguen La verdad Pero por cantidad de dinero No creo que sea Porque ya te digo A mí me han retenido 80 euros Y 400 euros No me la han retenido No sé en qué se basan Pero bueno Sí No No lo sé Bueno Así que esa es un poco Mi historia Y lo que me interesaría Por ahí Digo bueno Ya que vi tu canal Y me pareció Bastante interesante El punto de que Ofrecías un poco de ayuda Sí A los novatos como yo Digo bueno Lo molesto a Antonio Un poco A ver qué pasa Hombre el tema Para ti simplemente Busca los productos ganadores Te tengo 4 páginas Que no son pocas Para más o menos Puedes encontrar los productos ganadores Que aún así Como estoy grabando el vídeo Luego lo puedes Lo que sé Volver a ver Y ahí te apuntas En donde sean Los productos Pero ya te digo Lo importante es que sepas diferenciar O que sepas distinguir un winner Si tú por ejemplo Arrancas una campaña de Facebook Sabrías como quien dice Distinguir un winner Cuánto tienes que vender En un primer día Para decir Hostia esto puede funcionar O esto no funciona Más o menos Sabrías Y esa es la Como no me pasó Digamos Es como Claro Es como cuando no estás enamorado Si estoy enamorado No sé si estoy enamorado Después cuando estás enamorado Te das cuenta Totalmente Acá no estoy enamorado Es cuando te arrepientas O cuando no Ya depende de la persona Claro Claro Es que tú por ejemplo En la tienda que montaste ¿Cuánto fue de máximo En un día lo que vendiste? Llegaste a vender dos o tres En un mismo día ¿Siete? ¿Ocho? Sí Creo que vendimos como seis En un mismo día ¿Sí? Creo que fue el segundo día Seis ventas el segundo día Pero digamos que yo ahí estaba como Digamos Sin entender lo que pasaba ¿Sí? Claro No sabía ni por qué se vendía Ni qué había hecho bien Ni qué podía hacer mal Ahora ya A ver Compré dos cursos en realidad Desde que empecé ¿Sí? Sí Uno Que es Un argentino que anda por ahí Por España Y Suiza Que es Piero Badano Que seguramente lo habrás Sí Me suena así Sí Bueno Bueno Ni 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 digamos Ni Y después Y después Este Compré uno De un muchacho de Panamá Que tiene un canal de YouTube Que se llama Éxito con Shopify Pro Y bueno Sí Saqué cosas buenas Pero después me di cuenta Que Que lo que me decían ellos Estaba en YouTube Sin pagar nada Claro Sí No había nada nuevo No había nada nuevo Sí Sí Claro Este La idea era Parece vender el curso Y bueno Nada más Y la estrategia de Facebook ¿Te acuerdas más o menos cuánto Cuánto gastaste en publicidad Cada día? Si era una campaña de Y era una campaña No Arrancamos Digamos Como si fuera una campaña de testeo Creo que le habría puesto Algunos cinco dólares A cada A cada conjunto de anuncios Por día Interacto Sí 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 A cada interés Este No recuerdo Por eso quería compartir Para que lo pudieran ver Y demás Pero bueno Estamos del teléfono Y no No lo puedo hacer Claro Vale Vale Pues Pero 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 así era Digamos La etapa de inicio ¿Sí? Claro Yo es que te lo digo Porque fue uno de los errores Más grandes Que cometí al principio Fue gastar muchísimo en Facebook Y no tener apenas ventas Claro Pero muchísimo Y yo lo que es Al final aprendes a base de errores Como quien dice Mientras que te vas equivocando Se aprende mucho también Y claro Yo llegué a gastarme Campaña de 50 euros por día A 5 euros por interés 10 interés en total Y claro Y luego a lo mejor Cuando veía que no vendía La dejaba un tercer día Cuando ahora mismo En la situación en que me encuentro Al día 6 de junio Si yo veo que un producto No vende el segundo día Ya estoy apagando la campaña O incluso Aunque venda uno Y aunque venda dos No va a llegar la Virgen María Y el tercero Se va a disparar las ventas Yo ya El tema Ya sabes leer rápidamente Sabes leer rápidamente Ese detalle Si las métricas de Facebook Y demás Sí porque ya te digo Tengo mis columnas hechas Que de hecho lo comparto En la estrategia de Facebook Que está en mi canal Lo de 30 euros por día Lo vi Ahí tengo lo que es Lo que yo veo Y ya te digo Añadí al carri Información de pago añadida Y compra Y yo es que Hace poco he estado Testeando productos Y a lo mejor he vendido Uno en el primer día O incluso dos En el segundo día Y al tercer día La campaña afuera Es que no me parece Consistente eso No me parece Para mí un winner Como mínimo El primer día Te tiene que dar 5 ventas Ya sean 5 en un mismo interés O 5 repartidos en total La campaña en total Como mínimo Te tiene que dar 5 Hoy por ejemplo Precisamente Yo he empezado mi campaña Con mi nicho de mercado Otra vez Y ya llevo 7 ventas Hoy Me he tirado casi Una semana entera Sin vender He vuelto a mi nicho de mercado Y hoy ya llevo 7 ventas Y son ¿Con un producto nuevo? No, no Es el mismo producto Que siempre promociono Lo que pasa es que lo vuelvo a recuperar Ese producto del problema Claro Lo vuelvo a recuperar Como quien dice Y nada Y vuelve a funcionar Luego es verdad Que no es consistente en el tiempo Que tengo que cancelar la campaña Evidentemente Pero oye Que cuando arranca siempre Cuando siempre que lo he intentado Está la tercera vez Que lo arranco otra vez Y siempre funciona Y no la misma campaña Que tenía antes Sino una campaña nueva Con los intereses Que mejor vendieron En las anteriores campañas Del mismo producto Pero ya te digo El mismo producto Y es la tercera vez Que lo hago Y hoy ya llevo 7 ventas A 30 euros por producto Son casi 210 o 220 euros Y ya estamos en el primer día Pero claro Aún así Ya para que veas Que tampoco te puedes fiar Porque sí Es un producto Que has vendido 7 O incluso 8 No sé cómo acabar el día de hoy Pero que luego te has dado cuenta Que es la tercera vez Que intento arrancarlo Porque no se queda Lo que es consistente en el tiempo Llega un momento En el que no vendes más Y tienes que apagar la campaña Eso ya me ha pasado dos veces Esta es la tercera vez Que arranco con este producto Y consigo ventas Pero es que para mí Una vez que tienes Un nicho de mercado Un nicho para mí No es un winner Un nicho es simplemente Que tienes tus ventas Tienes tus 7 8 ventas cada día Al día siguiente Tienes 4 o 5 Y luego no tienes nada Y tienes que volver A arrancar otro producto De ese mismo nicho O sea yo para mí Un nicho no lo considero Un winner Es simplemente Volver a intentarlo 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 Es como tener un comercio Físico Claro Hoy entra más gente Mañana entra más gente Exacto Totalmente Sí, sí, sí Es un ejemplo totalmente válido Y ya te digo Pero al menos Oye Estás ganando dinero No te lo estás jugando De que a lo mejor un día Te gastes 30 euros en publicidad Y no vendas nada Absolutamente No, ya sabes que tu nicho De mercado funciona Que tienes tus intereses Que funcionan Que los puedes recuperar Otra vez esos intereses Y que puedas volver a avanzar Ya sea un producto El mismo producto como yo he hecho O un producto parecido Del mismo nicho Eso no pasa nada Luego en así lo que es el retargeting Yo también he empezado Algunas veces con el retargeting Ya sea la localize y demás Bueno, me han atraído Unos cuantas ventas Pero ya te digo Yo prefiero al menos Seguir dando más información Al pixel Para que luego lo tengas más pulido Pero vamos Es que Hoy he empezado otra vez Con la nueva campaña Y es lo que te digo Simplemente saber diferenciar Un winner Y aún así Mínimo 5 o 6 ventas Deberían estar en un mismo día Si es un winner O incluso más Y claro Luego ya pues depende Del precio del producto O sea un producto de 30 euros No es lo mismo que sea Mi winner que encontré Que eran 80 o 90 euros Que ya me permitió Facturar 1000 euros en un día 1500, 1600 Pero ya te digo Que eso se Se nota rápido Ese es un winner Vamos No son dos ventas Lo de que me has dicho Es que al segundo día Tuviste 6 ventas Si lo hubieras tratado bien A lo mejor Lo hubieras escalado mejor Incluso Seguramente sí Yo es Pero como te comentaba Era un momento En el que yo No sabía ni por qué lo hacía Sí, sí, sí Se pone a mirar un video Y se copia de otro Y no sabe por qué lo hizo Porque acá lo esencial Sería que yo me dé cuenta Por qué estoy haciendo las cosas Y cuándo me funcionan Y cuándo no Claro ¿Sí? Pero hasta ahora Hasta ahora Todos mis mentores Entre comillas O los que he seguido Nunca he conseguido Este A ver Aún copiando Digamos Copiando Una estrategia Sí Obtener un resultado Y después yo Desde ahí Desde ese punto de partida Tomar mi propia experiencia Pero ya por lo menos Saber cuáles son Los primeros pasos Como un chico Cuando empieza a caminar Sí, sí Lo ponen en la sillita Y Y que empiece a caminar Solo Despacito No sale corriendo Claro, claro Bueno, la idea mía Es poder empezar a caminar Si a poco Y después ya Lanzarme solo Claro Ahora la pregunta mía Es la siguiente Nosotros O los que vimos tu vídeo El de la estrategia de Facebook Esa Es la que utilizas vos Diariamente O sea Hoy te sentás frente a la computadora Buscas un producto Crees que puede ser un winner Y aplicas esa estrategia No hay otro secreto No, no No me baso en otra No me baso en otra No me baso en otra Más que nada Porque no sé cuánto Si tú vas a volver a empezar Ahora No sé económicamente Cuánto le vas a invertir Cuánto puedes invertir Pero no está la cosa Para invertir mucho en publicidad Y jugártela Claro Yo prefiero invertir un poco Que veo que funciona Escalando poco a poco Y ya está Si es verdad Que algunas veces Esa estrategia de Facebook De 30 euros por día De 10 intereses A 3 euros cada uno Si es verdad Que si yo el primer día Vendo 10 O vendo 15 productos Sinceramente No voy a ser tonto Y voy a basarme en esa estrategia Que hasta el tercer día No puedes tocar nada No Si yo vendo 10 O vendo 15 el primer día Lo más seguro Que al segundo día Ya esté duplicando El presupuesto De los intereses Eso lo entiendo Eso lo entiendo Y ahí si me doy cuenta El tema es Por ahí Mucha información Mucha información de golpe Que uno dice una cosa El otro dice la otra El otro dice la otra Y te marean un poco Veo que Vos elegiste intereses Ahí Muy amplios De mucha gente De mucha cantidad Claro Ese video era ¿Qué producto era? Era una pulsera Creo que era ¿No? O una Sí Uno o un bolso El bolso Un bolso de Aliexpress No El bolso El bolso El bolso Sí El bolso Claro Es que es un Bueno es un nicho de mercado Pero bastante amplio Pero claro Es que para un bolso Ya te digo Compras en internet Moda Compras y moda O compras en internet Solamente enfocada a mujeres Le quitan los hombres Le ponen más que mujeres Pero claro Son intereses bastante amplios Luego hay otros Más pequeñitos ¿No? Pero como joyería Bisutería Si está lo que es el interés disponible Pero claro Yo al final ¿Qué es que me baso en eso? Yo saco 10 intereses Relacionados con el producto 3 euros cada uno Y me espero hasta el segundo día El segundo día Los que no tengan Añadir al carrito Los borro Y en el tercer día Los que no tengan compra Los borro Que más de uno Si he vendido 5 o 6 Pues ya te digo Seguimos a la siguiente fase Y otra vez los 3 días Que es lo que explico en esa campaña Para al final terminar Con una CBO Que es lo más importante Respetando el video Digamos que Así seamos Novatos Deberíamos Poder darnos cuenta Si el producto Es ganador o no Si lo que pasa Es que esa campaña Ya te digo Esa campaña Lo bueno que tiene A mí Lo comenté en el video Lo bueno que tiene Es que te gastas poco El riesgo es poco Yo me puedo gastar 60 euros En dos días 30 y 30 Oye Y si ha salido mal Ha salido mal Pues bueno Has perdido 60 euros Ya está No pasa nada Este modelo de negocio Se trata de eso De gastarte dinero Invertir Si no funciona No pasa nada Yo en realidad Cuando veo Ahí me estoy en un par de grupos Si veo que dice la gente Yo gasté Yo gasté No gastaste Invertiste Es un negocio Es todo negocio Hay que invertir No hay negocio De inversión cero No existe Claro Si fuera 50 euros Es casino únicamente Exacto Si fuera 50 euros Perdería dos días Perdería 100 euros En dos días Pero como son 30 euros No es lo mismo perder 100 euros Con una campaña de 50 euros Que perder 60 euros Que estás perdiendo ya 20 euros Menos cada día Yo por eso prefiero A 3 euros cada interés 5 euros no Porque yo lo he intentado A 5 euros No he vendido Con otros productos Y yo cuando encontré Mi winner Ya te digo Que estaba a 3 euros Y me di cuenta perfectamente Que con 3 euros por interés Se puede vender Yo mi winner Arrancó así Pero ya te digo A mí lo que no me gusta De esa estrategia de Facebook Es que si tú encuentras un winner El primer día Y vendes 10 o vendes 15 Yo al segundo día No me voy a esperar A quitar los intereses Que no tengan añadido al carrito Ni nada No Yo simplemente El interés que haya vendido más Si tengo un interés Que ha vendido 4 o 5 Le duplico el presupuesto Es decir El de que si está a 3 euros Eso está más que claro Eso está más que claro Sí, sí Claro Es que si la tenés a 3 euros Ese lo deja El original Nunca lo borres Lo duplicas Y le pones a 10 euros El nuevo Y nada más O sea Sí, sí, sí Es que simplemente Es una especie Es raro explicarlo Pero simplemente Esa estrategia de Facebook Es simplemente para empezar El arranque Lo que es la primera marcha Eso es lo que Que va bien Está siguiendo una fase Está siguiendo una fase Que oye Que está bien Que te puede venir Se nota que es controlada Que es una estrategia controlada Las otras son medio así Pero que por mucho que sea controlada Mi interés es a 10 euros Repetido muchas veces Y nada Y ventas por todos lados La verdad Y claro Que es menos mal Páginas de Facebook Que tengo ya casi Más de 3.000 me gusta De 3.000 personas ahí conectadas Pero bueno Que yo qué sé Que dolería mucho Si pierdo eso La verdad Me va a no pensarlo Porque es bastante complicado ¿Hiciste publicidad Para los me gusta de la página O son orgánicos? No Empecé De hecho Mi tienda salió el 28 de febrero Pero el 27 de febrero Que fue mi cumpleaños Ahí ya tenía Campaña de me gusta Campaña de like Está bien Ahora Le das un impulso Claro Creé un anuncio De la página web En plan de productos Como era una tienda general Pues puse productos innovadores Productos de moda Lo típico de Al-Express Que son productos Que apenas lo conoce la gente Y los das a conocer Y nada El típico anuncio así Con los productos pasando Con un carrusel de imágenes Un vídeo Y nada Y para conseguir me gusta Y bueno Estuvo bien Luego es verdad Que al principio Gasté mucho en publicidad Campaña de interacción Con la campaña del producto A la misma vez Y fue una locura la verdad No tenía muchos beneficios Y ya aún así Por lo menos puedo decir Que gracias al Winner He recuperado Todo lo que he gastado en favor Ya tengo un ROAS positivo Desde que empecé Que es lo más importante Pero es verdad Que al principio Pero bueno De todo eso me ha servido De ir aprendiendo Y de ir a ver De cómo tratar ahora Las campañas De no ir a lo loco De poco a poco Y ya está Bien Perfecto Bueno Antonio A mí me sirvió La explicación Y bueno Te voy a hablar De las cuatro maneras Para encontrar el Winner Que como se está grabando Para que se vea en el vídeo Yo no sé Bueno Como no tenés Google Para que lo veas O no sé si podías Al ordenador Y buscarlo en Google Mientras Pues mejor Porque ya como el ordenador Lo tenés libre Sin utilizarlo Mientras que te deje navegar Por lo menos Sí Y te digo Lo que es la Ya te digo Yo aún así Para ser sincero Lo que es El nicho de mercado De mi tienda O sea El primer winner Entre comillas Que no es un winner Pero bueno El que me permitió Facturar bastante A 200 o 300 euros Por día Ese lo encontré Por intuición O sea No fue ¿Sabes? Fue verlo Digo Esto puede estar interesante Y funcionó No me lo dijo Ninguna aplicación de pago Nada absolutamente Claro Eso es ya Suerte O llámalo como quieras Pero bueno Ya en verdad Luego Si es verdad Que esta herramienta Que les te voy a decir Si pueden servir bastante Son todas gratuitas No puedes hacer mucho Con ellas siendo gratis Pero bueno Oye Que luego la mayoría Son baratitas Son 5 euros al mes O 10 euros al mes O 15 Y te pueden venir bien Vamos Perfecto A ver Vale Pues ya estás ahí Para escribir Sí, sí Vale En Google es Nietzsche scrapper Nietzsche Con C-H Sí Nietzsche Scrapper Que empieza con S Nietzsche scrapper Sí Y lo tengo Vale Que te pondrás Nietzsche scrapper Spy on winning products Pues en esa página Solamente dándote Lo que es de Haciéndote cuenta No solamente Sin pagar nada Ya Si estás dentro De la página A la izquierda Que te pone Product scrapper Ahí puedes ver Los winners Esa página Lo que hace Es filtrar Los productos Que se venden En Aliexpress Ya sea Por crecimiento De ventas Mediante una gráfica Ya sea Lo que es Por el número De ventas Que están teniendo Cada día O por la competición Que tienen Según otros vendedores Que lo estén comprando ¿Vale? Eso lo que es Product scrapper Si le das ahí Te sale Borroso No te dejan Claro Te está diciendo Que te suscribas Que paguen ¿No? Pero bueno Si le das Al otro Al botoncito De abajo De product scrapper Que pone Handpicket Que es un regalito Una caja de regalos En handpicket Ahí sí puede haber Los productos Si es verdad Que lo ponen Demasiado tarde Son con dos días De retraso Pero bueno Si pagaras por la aplicación Te darían cada día Unos tres o cuatro productos Y esos productos Que estás viendo Lo que te comentan Eso Es qué tipo de producto es Que se está vendiendo Bastante bien Te recomiendan Incluso los intereses El precio que le tienes que poner Está bastante bien Lo que pasa es que eso Que solamente estás viendo El producto Y no estás viendo Los intereses que te recomiendan Y demás Incluso la audiencia Y demás Ya tendrías que pagar Claro Entiendo Y luego arriba a la derecha Bueno yo como soy socio Bueno como en su momento Fui lo que es Socio de esta página Si creo que eran Catorce o quince dólares Al mes Si no has subido de precio También tienes tutoriales De cómo De cómo hacer Una estrategia de Facebook Una estrategia de conversión De diez euros Durante el primer día O sea que hay bastantes cosas también Y luego lo que Es una tontería Pero lo que Abajo a la izquierda En el menú Que pone marketing tools Que pone video ad maker Eso es una tontería Pero aún así Está muy bien Porque tú subes La imagen que tú quieras Subes la imagen del producto Cuatro o cinco diferentes Le pones una musiquilla Le pones el eslogan De tu tienda Lo que tú quieras Y en treinta segundos Te crea un vídeo De esas imágenes que has subido Con lo que tú quieras El tipo de música y demás Y oye que más de una vez Lo he probado Y ha venido bien Porque al final puedes meter Una pantalla en negro Que te ponga Compra ahora en Y pone el nombre De tu página web Queda bien Queda bastante profesional Y te ahorras De otra aplicación Aparte que para hacer video De otra página Para hacer video Está bien la verdad Yo esta es la única Que he utilizado Niche Scrapper Y el pavo Tiene su canal de YouTube Y es bastante Es un gurú del e-commerce Y es bastante honesto La verdad que no lo veo Como a otros Que te venden la moto Y luego como quien dice Como te ha pasado Pero vamos ya te digo Esta es la primera página Que yo utilicé en su momento Si es verdad Que algunas saqué Por ejemplo Un producto de deporte En casa de las flacciones Lo saqué de aquí Que vi que se estaba Empezando a vender Y lo saqué de aquí Eso es verdad Que ese producto Si lo saqué de aquí Esta es una Vamos En lo que es Niche Scrapper Luego Hay otra Que es Ecom Hunt Si te vas a Google Ecom De e-commerce Ecom Terminado Con H Ecom Hunt Cazador de comercio Esa No soy socio Pero simplemente Metiéndote Te da unas Recomendaciones De productos Como estoy viendo ahora Que es un pelador de piñas Creo que es esto El primero que está Cosas de estas Para los puntos negros De la cara O sea que más o menos Hay unos cuantos productos también Pero ya te digo No la he probado mucho Aunque hay bastantes Buenas opiniones De esta página Pero vamos Y luego ya Aparte de esta De Ecom Hunt La que yo si soy socio Y la que es más barata Es Drop Point No se si te suena Si Esta la conozco también Es el simbolito naranja Drop Point De una idea sin naranja Y en esta Si Lo que es gratis Si te Si te enseñan productos En Drop Point Que la das a la izquierda Que te pone Willing All In Product Y si te salen productos Claro Te salen los Casi 30 Siguientes A los 30 primeros Porque los 30 primeros Están bloqueados Hasta que no te No te hagas socio Evidentemente no te lo dicen Pero si es verdad Bueno 30 o incluso 50 La verdad que te bloquean bastante Pero es la más barata Son 5 euros al mes Y aparte de lo bueno que tiene Que solamente Aparte de buscar Productos ganadores Puedes ver los anuncios Los que los anuncios Que están funcionando Es decir Porque en verdad Lo que es buscar un winner Nadie saca un producto Sabiendo que es un winner Eso nadie lo va a saber Claro O sea Nadie sabe lo que Si esto va a gustar a la gente Te puedo hacer una idea Pero luego al final La mínima tontería Es lo que te vende Lo que menos te espera Entonces claro Este apartado De que te analizan Los anuncios Del drop point De esta página Me parece bastante interesante Porque te Te clasifica los anuncios En los que tengan más comentarios En los que tengan más visualizaciones Más me gusta Y claro Ahí estás viendo La interacción de la gente Y si estás interaccionando Está interaccionando mucho La gente Es que ese producto Puede funcionar Y se está vendiendo ya O en un futuro va a vender O sea que esta herramienta Es bastante interesante De esta página Bien Vale Y luego ya El último No sé si conoces El drop shipping center De Aliexpress El propio centro Ah sí Sí Pues ahí Lo descubrí hace un mes Prácticamente cuando salió Cuando Aliexpress Como quien dijo Dio el visto bueno Y está bastante guay Porque ya te digo Tiene un apartado Que se llama Find the winning product Encontrar productos ganadores Sí Y ahí Puedes como quien dice Encontrar productos Te lo ordenas De menor a mayor O sea de mayor a menor De lo que se está vendiendo más De lo que se está vendiendo menos Y Y está bastante interesante Y luego también Otra cosa interesante Es que si tú encuentras Si estás navegando Por Aliexpress Cuando ya estás por la noche En la cama como yo hago Empiezo a buscar productos Así más o menos Que se me va la olla Voy a intentar buscar un producto Sin que funcione Si viene bien Que si tú por ejemplo Coges la url De ese producto que encuentras Si por ejemplo Coges la url Y la copias En el apartado De De analizar El producto Del Drawshipping Center Le copias la url Y te va a decir Aliexpress Cuánto Cuánto se está vendiendo Claro Te va a salir Te va a salir las ventas Ahora por ejemplo En el vídeo He puesto un Un ventilador portátil De esto de la gente Que se lo pone como unos cascos En el cuello Para que se refleje Y mete que está corriendo Y ahora a mí me lo he puesto En análisis de ventas Y pone por ejemplo Que ayer estaba A un porcentaje A un volumen de ventas Pone 100 Pero hoy por ejemplo Ha caído a 29 Bueno ayer Ayer cayó a 29 O sea es una gráfica Que oye es una herramienta Que te analiza el producto Y te viene bastante bien Más o menos para saber Si se está vendiendo bien Esto es simplemente Para cuando encuentras Un producto tú Y no sepas Si puede funcionar o no O si crees que puede ir bien O puede ir mal Lo analizas con esta herramienta Y oye Te puede venir bien Para hacerte una idea Pero vamos Que si luego tú Tienes ese corazoncito De decir Oye tengo la corazonada De probarlo Lo pruebas Y ya está Luego ya te digo No Al final funciona Lo que menos te espera Sinceramente Si sin duda Sin duda Pues yo ya te digo He probado estas cuatro Niche Scalper sobre todo Niche Scalper Estuve dos meses Pagando la suscripción Creo que hay un código De descuento Que se llama Econ20 Y te hacen un 20% Y de 30 euros Creo que vale Y te se queda 14 o 15 En un vídeo Creo que lo expliqué Vamos Y luego ya DropPoint Que para mí son 5 euros al mes Que también fui suscriptor Y también ya la edad de baja Y porque ahora estoy En modo ahorrativo Para intentar gastar Lo mínimo posible Y luego ya Lo que es el Aliexpress Dropshipping Center Eso son los cuatro Aparte de Conham Son las cuatro herramientas Como quien dice Que he utilizado Y ya te digo Luego hay un canal de Youtube Que también te sale Te ponen bastantes Productos ganadores Que lo voy a buscar Para que se quede En el vídeo grabado Y creo que se llama Dropshipping Dropshipping Product Creo que se llama Y eso Esa gente Es la gente De DropPoint De la misma página De DropPoint Pero te hacen Lo que es un vídeo De los productos ganadores De cada mes O los productos Que se creen ellos Que van a vender Más en este mes de junio En este mes de mayo Lo que sea El canal se llama Dropshipping Product Tiene 3550 suscriptores Y tiene vídeos Pues cada Cada día Te está sacando vídeos Y te está poniendo Los mejores productos Para mujer De ganadores Los mejores productos De mayo De junio Y ese canal Está bastante interesante Porque te hace unos vídeos De cada producto Y te pone el enlace Del producto Aliexpress O si no Pues lo encuentras tú Por el nombre Que no es tan difícil Y es un canal Que apenas se conoce Que yo lo empecé a conocer Cuando tenía 100 suscriptores Y es la misma gente Que Dropshipping Porque vamos Promociona lo que Dropshipping en el vídeo Y ese canal Te puede venir también Bastante bien Para Ya digo Para encontrar algo Que pueda funcionar Perfecto Pues vamos Ya creo que no me dejó nada Pero ya digo Al final Si al menos Quieres empezar ahora Mi consejo sería Investiga Tírate un día O tírate dos días Investigando un nicho De mercado Céntrate en un país Yo solamente vendo a España Solamente estoy vendiendo a España No quiero Abarcar como quien dice Horizonte Yo te recomiendo Que al menos Elijas un país Primero Para empezar así Y luego ya un nicho De mercado Y ya está Y luego claro Que tengas en cuenta La situación en la que nos encontramos Con el tema De lo que ha pasado mundialmente De que si los deportes en casa De que si la gente A lo mejor pasa de salir Del verano que nos espera Que a lo mejor Las playas están un poco Condicionadas Que no vaya mucha gente Productos de piscina Por ejemplo Productos de De senderismo De escalada de montaña Ya te digo Porque si te dedicas Al e-commerce Como tú y yo Ya tienes que tener Para lo menos Unas ideas claras De siempre te tienes que adaptar A la situación en la que vivimos Si el mundo ha pasado algo Hay que adaptarse a eso Desgraciadamente Si Si trato de De estar informado Que pasa afuera Para ver Que es lo que se puede Lo que se puede aplicar ¿No? Así que bueno Estuve viendo que en España La temporada De piscina Va a estar con Con restricciones Y demás Y bueno Si si Ya se están abriendo tarde Y aún así Aunque se abran Yo que sé Claro que simplemente Luego eso El tema de jardinería De cuidar el jardín También es un nicho Que puede funcionar El de la moda Como quien dice también Pero ya te digo Yo tírate más o menos Un día o dos días Buscando un nicho de mercado Que crees que pueda funcionar Que tampoco no es muy difícil Porque sabes que si lo haces bien Puedo funcionar O si no pues Tienda general Y tener que aguantar Y aprobar Claro exacto Tener que aguantar Luego el trabajazo De volver a cambiar La página web entera Si un producto funciona Y volver a enfocarla A ese producto Si no pues Simplemente tienda general Vender productos innovadores Y ya está Yo de hecho En mi tienda El eslogan que tengo Son productos innovadores Que vienen de otro país Que no son conocidos en España Y claro ya más o menos La gente La estás preparando Para decir Oye que los pedidos No son de España Que los productos No son de España Que vienen de afuera Y que van a tardar un poquito Más o menos eso Lo vas preveniendo Y para que no tengas No tengas problemas Luego con el tema del envío Y los tiempos de envío Que es el gran problema ¿Cómo están Ahora actualmente Llegando tus envíos Pues mira Ahora que me dices eso Hace poco Tardó un envío Diecisiete días Sorprendentemente Diecisiete días O sea Menos de tres semanas Yo me quedé O sea Diecisiete días De envío Pero luego Para que me lo enviara Lo que es el tiempo de gestión Tardó cuatro días O sea Estamos hablando De tres semanas De veintiún días Le decía A mí me compra aquí Un producto Yo lo compré Ese mismo día El proveedor De Alespra Me lo envió A los cuatro días La verdad que Tarda un poquito Pero bueno Todo se respeta Porque claro Si recibe compras De todo el mundo No es más que tenga Mucho trabajo Me lo envió en cuatro días Y en diecisiete días Llegó al cliente O sea que para el cliente En total fueron veintiún días De espera Tras semanas Y eso fue con Alespra Standard Shipping Con un proveedor privado No, no, no Con el propio Alespra Un proveedor común Sí, sí, sí Y de hecho No es un producto Del nicho de mercado De mi tienda Fue un Coño te lo voy a decir No tengo ningún problema Un dispensador de jabón Inteligente Ojito Que aquí estoy diciendo Un producto Que he vendido bastante Un dispensador de jabón Un dispensador de jabón Inteligente Que tú pones las manos Debajo Y te echa un chorrito De jabón Para el tema de la limpieza De que no tengas Que tocar el producto De que para el tema Del contagio De que no te tengas Que contagiar Por tocar los mismos Productos que tu familia Pues dispensadores de jabón Creo que he vendido Catorce o quince Incluso gente Que se ha comprado tres A la vez Gente que se ha comprado cuatro Y lo encontré Y dije Hostia, pues mira Esto puede funcionar Y luego en las páginas Estas que te he dicho En las de Droppoint Empecé a verlo En las primeras posiciones Digo, joder Es que luego te das cuenta Que ya empezas a tener un ojo De que más o menos Adivinas lo que puede funcionar Y luego te lo encuentras En esas páginas Del Droppoint Y dices O esto ya lo he probado yo Y ese producto Ya te digo Fueron diecisiete días Más cuatro De lo que tardó El de este Y ese producto No busqué proveedor Simplemente elegí Lo elegí en Aliexpress Se lo compré A la tienda de Aliexpress Y ya está Sin más Sin complicarme Y ya te digo Son veintiún días Ahora estoy probando Una línea de envío nueva Con mi proveedor Con el nicho de mercado De mi tienda Que se llama SfExpress Y ya ves cuánto tarda Porque el día dos De junio Hace cuatro días Salieron los primeros pedidos Que estamos haciendo Una prueba solamente Con tres pedidos Y hoy día seis Creo que ya salió De China Y está llegando O sea Y ya salió el avión Como quien dice Puede ser que el mañana O el lunes Llegue el avión Un avión no va a estar Dos días en el cielo Va a durar un día el vuelo Claro Pero luego ya Cuando llega a España A ver cuánto tarda En repartirse en España El proceso de correo Claro En España Creo que lo reparte Correos La empresa más famosa De España Correos España Claro A ver cuánto tarda Pero oye Que si en España Llega la semana que viene Súper contento Porque si ha salido el día dos A España el día ocho El día nueve Que lleguen cinco días A España Sí, sí, claro Luego ya si correos Tarda poco Y si llega la semana que viene Yo me sentiré bastante contento Si llega la semana que viene O incluso la semana siguiente Si mientras que llega Antes del diez y pocos Estamos hablando De catorce días Y ese tipo de empresa SF Express Valdría la pena Y a partir de ahí Hablo con mi Con mi chino De Alex Express Y le digo Pues nada Te compro los productos Con este tipo de envíos Y ya está Así que Eso es lo que hay que hacer Poco a poco ir probando Y vean lo que hay mejor Si me tengo que gastar Un euro más O dos O tres o cuatro Oye, pues me lo gasto Con tal de que lleguen Los pedidos rápidos No Sin duda Sin duda Sí, sí, sí Claro Pues nada más No, si tienes alguna duda más No 46 minutos Joder, te has llevado La primera mentoría Más larga de media hora Por ser el Claro, claro Que cuando te gusta algo De que intentes ayudar a la gente Y hablar de lo que te gusta Pues nada más Que te vaya el tiempo Pero nada Cristian Darte a ti la gracia Sobre todo Para que por hayas confiado Que espero que te haya servido Que luego miras el vídeo Que espero que se haya grabado bien Y se nos escucha los dos Si no, madre mía Y nada Luego te miras el vídeo Lo que es otra vez repetido Y nada Y espero ya que te digo Si quieres dándome noticias Por ya que nos tenemos en Skype Como amigo Me vas diciendo Me vas contando Si Qué decisión has tomado O sea Has decidido montar una tienda Ya sea general o de nicho Y me vas contando Vamos Ya depende Sí, claro Sí, 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 claro Sí, claro que te voy a ir Manteniendo al tanto De hecho en Shopify Si vas a crear una tienda nueva Con dominio nuevo y demás Creo que dan tres meses de prueba Ya no son 14 días Sí 90 días están dando Sí, sí Claro Exacto Lo que pasa es que cuando quieras empezar a vender Ya tienes que pagar la suscripción Claro, eso es así Pero vamos Al menos Bueno, pero 90 días es suficiente Claro, te da tiempo de sobra Sí, sí, sí Bueno Antonio Te agradezco mucho Un gusto verte conocido Al charlado Nada, igualmente Mientras que estés pendiente Te mando un abrazo grande Al canal Y ya está Tú me vas contando Cómo va evolucionando Y joder Ya te digo Yo es que todo esto lo hago Porque yo era una persona como tú Que no tenía ni idea Que se la pegó bastante fuerte Los primeros meses Y luego estás viendo poco a poco Que se ven los resultados Y ya te digo Si puedes enfocar la cosa A una tienda de marca A crear tu propia marca Que me parece lo más bonito Que puedas hacer En un futuro Para que tenga consistencia Para mí es lo mejor, claro Pero vamos, sin duda Que es lo que estoy haciendo yo Y espero que funcione Perfecto Entonces, buena suerte Entonces en lo tuyo Y estamos en contacto Venga, Cristian Muchísimas gracias Perfecto Hasta luego Hasta luego Bueno, linqueros y linqueras Nada más Ahí habéis tenido ya La primera mentoría De mi canal Ha durado 40 y algunos minutos Como le he comentado Se me ha ido del centro al cielo La verdad es que lo he dicho Media hora Pero que luego no me importa Estar hablando con vosotros Si me dais conversación Como ha dicho Cristian O si tenéis alguna duda Sinceramente Contad mi experiencia No hay ningún problema ¿Vale? Ya te digo Tenéis completamente gratis Ahora mismo en el canal Ya Como estáis viendo Esta primera mentoría Dedicada a Cristian Nuestro amigo argentino Que tenía dudas De cómo encontrar Productos ganadores Pues sinceramente Y sin prácticamente Sin ayuda de nadie Hemos intentado Como quien dice Aconsejarle De cómo buscar Los productos ganadores Las herramientas Que yo recomiendo Cómo he encontrado yo Mi producto ganador Ya sea el primero El segundo El tercero Lo que sea Pero ya te digo Al menos esta mentoría Ya la tenéis gratuita En mi canal Y oye Os va a servir seguro Y si tenéis pensado Hacer una mentoría conmigo Solamente para esto Para los productos ganadores Pues mira Te ahorras de hacerla Y ya aquí Pues escuchando esta mentoría La puedes utilizar Pero que aún así Yo encantado De atenderte Si también tienes más dudas De cómo buscas productos ganadores Te puedo atender Y nada Las mentorías Siguen estando disponibles Totalmente gratuitas Charlas de media hora De 40 minutos De una hora Me da exactamente igual Porque me siento bastante cómodo Me ha gustado bastante la primera Me he sentido bastante cómodo Tío Unos problemas ya Para grabarla Por el tema de que Estaba utilizando Cantasia Pero al final utilizo OBS Y nada más Y ya está Chicos y chicas Linkeros y linkeras Si tenéis alguna duda más Me lo dejáis en los comentarios Mi Skype abierto Como siempre Lo dejaré en los comentarios Para que reciba Vuestros mensajes Si creas una mentoría De este tipo Ya sea hablando De dropshipping De campaña de Facebook De alguna pregunta más De alguna pregunta más Del e-commerce Lo que sea Si tenéis un proyecto De negocio online De tienda online Duda de Shopify Lo que sea Me lo comentáis ¿Vale? Nada más Muchísimas gracias siempre Por estar ahí Y hasta luego Duda de Shopify Duda de Shopify Duda de Shopify